Pero la puerta y cien cantados van a morrer a mi mente se verán Diles por ahí a tu padre y madre Y es que ellos nunca en el amor gozaron Y es que se amaban también la puerta, la puerta y cien, serás el gran amor Pero la puerta no es la culpa a ti Si tú me tienes y yo te quiero, la puerta y cien, serás el gran amor Y es que ellos nunca en el amor gozaron Y es que ellos nunca en el amor gozaron Y es que ellos nunca en el amor gozaron Y es que ellos nunca en el amor gozaron Y es que ellos nunca en el amor gozaron Y el mismo tiempo estén llorando Y si tú me quieres y yo te quiero Recuerda ella, espalda su brazo Gracias